amigos gusto en saludarlos a través de nuestra página digital crónicas y testimonios de vida como lo anunciamos hace algunos días esta mañana estamos aquí con una persona que seguramente ustedes han visto aquí precisamente en esta delegación municipal es una persona que lleva muchos años dedicándose al aseo de calzado y todos lo vemos y seguramente solicitamos a sus servicios pero quizá muchos somos los que desconocemos cuál es el origen de esta persona de dónde llegó a qué se dedicaba antes qué perspectivas tiene para este año que está prácticamente iniciando pero qué mejor que sea él mismo el que nos dé testimonio de vida y nos platique acerca de él para independientemente de conocerlo físicamente conocerlo más a fondo me refiero a el señor marcos álvarez marín una persona de 65 años a quien todos apreciamos aquí precisamente en las afueras de la delegación de cabo san lucas amigos marquitos gusto en saludarte y muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros el día de hoy buenos días este sí señor ángel márquez aquí estamos para servirle para lo que usted me pregunte marcos de qué parte eres originario yo soy originario del estado de guerrero así es quienes conformaron tu familia marcos pues mis padres mis hermanos y ahora mis hijos cuántos hermanos tienes este vos fuimos mucho fíjese fuimos como como 12 16 por ahí nomás que se murieron pequeñitos se murieron varios como cuatro así quedamos la docena ahora sí que quedó viva y aquí y aquí andamos y aquí estamos ahorita en las afueras de la delegación marcos tu condición física fue de nacimiento o tuviste algún accidente no este esto no es de accidente yo así nací así nací y este pues así ha sido mi vida desde pequeñito desde la madre naturaleza ahora sí que fue muy caprichosa conmigo pero no este no reniego de nada como estoy y para mí mi vida es normal y siempre he pensado que una discapacidad no es un bloqueo en la vida para que te quedes en casa o para que estés en una silla de rueda o para que x cosa verdad al contrario dios te priva de una cosa física pero te desarrolla en otra y yo desde muy pequeñito este empecé a trabajar muy pequeño muy pequeñito como a los 7 8 años yo ya andaba trabajando ya le llevaba este llevaba las monedas que conseguía a mi mamá para poderle ayudar porque éramos bastante y todos pequeños pues nadie trabajaba más que mi papá y mi mamá era los únicos que que movían a la familia como fue tu infancia en tu natal guerrero este pues muy bonita pero a la vez así muy triste porque porque yo cambiaba pues yo a mí me gustaba y y este me gustaba mucho este trabajar trabajar desde muy pequeño me gustó trabajar y este y no hay para mí no fue un no un dice quédate en casa nada o sea que no hagas nada tú no puedes trabajar y que sabes no 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 yo me sale mes me desarrollé en varios en varios oficios de actividades así es de los de pequeñillos me gustaba mucho este este me gustaba mucho el hacer ayudante de mecánico yo de los 10 años y ahora sí que a quitar tornillos y a poder tornillos antes eran los carburadores yo los quitaba y se los pasaba mecánico ahora quítate la bujía pues yo entraba muy bien en el motor quítate la bujía y ahora estaban ponlas y así yo nombre eso me gustaba bastante ya en tu juventud marcos en mi juventud pues este pues yo trabajaba desde que digo este desde que desde que todos podías hacerlo fue mi este mi 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 edad de entrar a la escuela yo iba a la escuela y así me iba y para acá nunca estaba en la casa hacía mi tarea y me salía y yo decía no pues voy a ver qué onda y qué pesco que traigo a ver qué y ya esté y ya nada juventud ya en los para la secundaria nosotros fue en mi este mi este mi primera generación de la secundaria me tocó a mí ahí en el pueblo nosotros hicimos una secundaria particular que los maestros cobraba 50 pesos al mes y este y a mí me decía no maestro tú no vas a pagar ni cinco marcos de este de este de de cuotas ni nada este y si necesitas un libro cuaderno lo que necesitas para hacer nosotros te lo vamos a poner no porque todo dar que a gusto no ya mencionó y con más ganas y muy bueno fui en la escuela no por nada pero la matemática me la funda así de volar yo era el primero cuando había un examen fue amnos hasta allá afuera ya de volar me salía yo pues y este yo terminaba primero con el examen puro 9 de 8 9 10 y no había más para mí en que ellos saliste de guerrero a otros lugares mire ya cuando terminé la secundaria que sería como en el 78 me salí este pasó un circo y me me estuvo invitando a que me viniera que viniera como fuera con ellos y yo este pues no quería y no quería y no quería pero al ver la situación dije no voy a probar a ver si si así este si así cambia o mejora nuestra situación económica y si me fui y no me acostumbraba pero al último me quedé y este y nosotros mi papá no no tenía un domicilio fijo le prestaban una casa o rentábamos acá ya casi y ya estando en el ya estando yo ya yo les mandaba y compraron un termito chiquito pero ya era propio pues y así fue como que actos silcenses así es marco este pues yo era payaso me gustaba mucho este subirme a los trapecios brincar en el trampolín en la cama elástica y hacer saltos todo y al último me quedé con un número de hacerlo parado de manos subía una escalera este un banco otro banco yo así así y este aquí todavía lo llegué a presentar ese número cuando llegué aquí pero esos números tú los aprendiste en el mismo circo porque cuando entraste no sabías hacer nada yo no sabía exacto no sabía nada yo lo que era un circo yo iba a aprender iba a buscar la suerte y este y lo que iba viendo y eso lo hago eso lo puedo hacer y lo puedo hacer y el último número con el que me quedé con el que vi batalla todo el tiempo fue ese de hacerlo parado de manos todos se llama pulsadas hacerlo parado de manos y todo eso con las puras manos corría y bailaba con las puras manos me subía sin la escalera pero de manos y me bajaba y todo y ese fue mi fuerte pero aparte de eso yo era locutor ahí era maestro de ceremonia y este y era representante yo buscaba el permiso por ejemplo llega el circo aquí a Sanluca y me iba yo ya están instalados y yo me iba a buscar otros 23 pueblos para que ya estuvieran listos y este avanzada la jade avanzada ya y más cuando había más competencia que a veces andaban cerquita 23 arreglaba lo que podía y oiga que nomás que no me vayan a este porque andaba la competencia por aquí que no me lo vaya a ganar y yo a venir para tal fecha así y así y este y ese rayo y me tocaba anunciar en la calle con el sonido también yo manejaba ya un este un carrito chiquito una que se llamaba creo que era de la chevro en una gremlin este y en esa chiquitito carrita ya andaba en la calle anunciando y todo eso sí recuerdas cuánto ganabas en ese entonces marco pues dígase que al principio pues no no este pues si ganaba pero este o sea a mí me daban para gastar 30 pesos a mi mal mandaban este como 50 pesos y el dueño pagaba la comida ahí mismo en el circo había un comedor y él pagaba la esta sí cuantos años en el circo pues desde el 78 hasta el 2000 que llegué aquí a qué parte fuiste pues toda la república pueblitos ciudades y todo todo la república la recorrer siempre con un mismo circo cambiaste de empresas varios por ejemplo a los circos chicos nos dedicamos si llegamos a una ciudad a puras colonias no llegamos céntricamente no porque era muy chiquito el circo pues y este a las colonias luego si llegaba eso sí nos gustaba mucho visitar los ranchitos como ponga cinco o seis días y vámonos y así pero si ya no circo grandes ya llegaba yo a nivel llegamos a nivel ciudad pues y este y así ciudades pueblos grandes cuando ciudades donde a mí me llevaban a la televisora hacer hacer esta publicidad y todo eso no que mire traemos al hombre medio y hombre medio me decían a mí ahí pues diferentes nombres me cambiaban depende el circo de donde yo anduviera que circos grandes en que circos grandes trabajaste marcos pues mire trabajen en este en circos de de los de la familia taide porque no me tocó trabajar en ataide a taide no porque cuando el señor falleció este separaron este se separaron la familia uno abrió un circo otro acá y que aurelio que andré que x nombre pero siempre el el apellido a taide pues y donde quiera que iba aurelio a taide ahí está el circo de ataide y ahí me tocó trabajar uno de esos y hacía mucha publicidad carros trailers nuevos y todo eso pues ya hay yo ahí este también me tocó trabajar en el bels nunca no viste no en el vez no en el circo suárez también se acuerda el circo suárez si ya no está pero sí pues este ahí anduve trabajando yo en varios en varios en varios no creía que así nada más como era la vida de circo con que recuerdas mire este a mí de plano cuando yo entré al principio no me gustaba ya después ya no me quería salir de ahí y este es muy bonita la vida de circo porque andas paseando conoces lugares conoces costumbres conoces comida la comida típica de cada pueblo y este amigos por donde quiera yo aquí pase en el en el 80 y tanto todavía pasaba el el ferry de de vallarta aquí sí y este y al este aquí pasamos un poquito chiquito todo estaba este de terracería todas las calles de arena creo las calles y este y sí y de aquí nos fuimos a todos antes de todos santo san josé porque cuando cuando nosotros llegamos que nos bajamos del ferry aquí estaba un circo y nos brincamos a todos santos y de aquí nos fuimos a y de todos santos allá aquí no lo tocamos de plano no trabajamos y este y de ahí todo lo que es la ribera todo 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 por allá que lado hasta salir a la paz durante el tiempo que anduviste en el circo no regresaste a tu asustado guerrero iba iba de visita nada más una semana dos semanas porque no no pueden dar más pues y uno pues si no trabaja no ganas y qué es lo bueno del circo que es lo malo que tú consideras pues si es que lo bueno del circo es que pues como le digo con este conociendo lugares ganando dinero anda trabajando y este es una vida tan bonita tan maravillosa que dices tú cuando la conoce no te quiere salir por nada y este y lo más triste lo peligroso pues que viaja siempre en carretera y todo eso y el peligro está en la carretera pues y cuando está parado el circo tiempo de lluvia tiene uno que ir con este con protección civil oiga están anunciando un ciclón o que eso y pues si no mismo protección civil va y te dice sabe que bajen la carpa porque se las va a tirar o no 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 den funciones porque es peligroso le puede caer la carpa a la gente y así y uno pues ya los dueños ya saben que que tiempo de agua es peligrosísimo en qué año llegaste aquí a cabo san lucas marco y cómo decidiste quedarte y aquí pues es que en el año de en el año 2000 llegué que esté aquí me tocó él con se llama el el juliet aquí recién estaba yo desempacado y éste pues yo me salí del circo porque si que se andaba en monterrey andábamos a un circo pequeñito de colonias y ya éste pues yo venía de visita porque ya sabía yo que estaban mis hermanas aquí mi mamá y mi papá dije no pues voy a ir y se pegó conmigo el hijo más chico y si yo voy contigo pues ya programado estaba que yo no me iba a venir pero ya me vio mi hermana aquí mi papá y mi mamá estaba enferma ya ese no hijo ya salte y mi mi doña se quedó allá en el circo y mi otra hija entonces dice no pues sabe que le vamos a mandar los boletos a a tu doña para que se venga y así fue ya me quedé aquí yo pero yo no me quería salir y de hecho pues está bien porque los niños ya estaban en la edad de estudiar si a qué te dedicaste cuando llegaste aquí a san lucas pues mire yo yo cuando llegué aquí san lucas vine a aquí a la delegación a querer trabajar el mismo show que yo traía en el circo pero lo analizaron y me dijeron y sabes que mira eso se te va a acabar en un tiempo eso porque ya la gente te va a ver seguido 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 y ya y éste ya me dijo una persona porque no sabes volviar le digo pues antes de venirme al circo yo ya volviaba en la casa antes de salirme de mi pueblo dice a pues eso haces ya me dijo si mira allá en la parada de los camiones tengo un un cajón grande dice que para para bolear lo vamos a traer para acá te lo voy a poner este lado y ahí bolea dice a ok pues imagina después de veintitantos años y otra vez volver a empezar y es que como va ok ya se me olvidaron y mi ambiente era circense no era ya ya prácticamente y ya éste dije no pero me tengo que adaptar y así fue cuando cuantos años llevas aquí haciendo calzado pues desde que llegué en ese como a los dos meses que yo llegué vine aquí a la delegación vine a solicitar un este un terreno para vivir con mi familia y en esas audiencias que daba el el presidente aquí y éste este me y luego luego así me llevaron allá este va a ser el terreno y ya éste y ya éste pero ya después ya me dijeron es no pues quédate a bolear y pues me quedé mire y aquí estoy nada más me cambié para acá y aquí boleaba todavía con un cajoncito que le tocó a sí quiero decirles que marcos tiene como alimentarte prácticamente ha tenido con todos los gobernadores desde con leonel cotamuntaño pasando por narciso por todos los gobernadores pasando por presidentes municipales y pasando por delegados donde me incluyo porque también aquí tuve oportunidad de platicar con él cuando fungí como como delegado interino en cabo san lucas verdad marco así es se acuerda que aquí era su oficina y luego aquí mandaba trae este comida y comiamos todo lo que estábamos aquí se acuerda no que chulada no que tiempos como como que gobernadores han tratado bien pues todos fíjese todos a mí no hay ni uno que no que no me haya tratado bien tanto como gobernadores como presidentes delegados muchos han tocado muchos me han tocado varios llegan aquí me dicen oye marcos cuántos lleva cuántos presidentes lleva cuántos delegados ya digo no es bastante de un sí muchos como es un día a día aquí marcos trabajando pues este pues como todos venirse levantarse en la mañana y venir aquí pues venirse a la bendición de dios porque dice uno dios pues voy a ver que sale como todo trabajo como todo negocio verdad dice una ojalá y caiga de pérdida para las tortillas y este y ahorita en esta época más todavía si como no en estos ahorita cuánto cuesta una bolida de marco mira ahorita este pues ya tenía como cinco años cobrando 30 pesos y entrando enero me subía 40 porque ya no hay nada 30 empezaste cobrando 15 15 15 15 pesos ya vamos en 40 ya vamos en 40 después de 20 años y también los productos están subiendo obviamente claro sí todo sube pues y uno está ahí todavía todavía no pues quiénes conforman tu familia aquí en san lucas marco aquí conforman mi familia este pues un hijo que tengo aquí y este y una nieta dos nietos tres ya viene el otro en camino que son tres van a ser tres nietos porque tengo más nietos en porque la hija mujer hasta fuera no está aquí y ya tiene tiene tres hijos cosas allá yo tengo una aquí que tiene 12 años cómo te trató el 2020 marco el 2020 no pues bien fíjese empezar de la pandemia de ya no más llegó la pandemia y ya para abajo todo pues bajó mucho aquí aquí sí mucho porque parte de los días que se cerró aquí y días que pues tenía miedo pues yo y no venía pues porque ya todavía pero es que cómo le hace uno pues dice uno pues voy voy a trabajar como y si no voy pues no voy a comer pues tengo que arriesgarme a la bendición de dios sí y así es como como pinta para ti el 2021 este este año marco pues mire si son tus propósitos pues si se acaba la pandemia yo creo que va a pintar bien primeramente dios porque ya va a haber ya haber turismo ya va a ver todo pues y cuando ya ve cuando hay turismo no va bien a todos gracias a dios y este pues mis propósitos son de que pues siga casi como estoy y que no me enferme y adelante yo nomás con eso le doy le pido a dios que me que me dé salud que esté bien y lo demás yo me encargo es correcto tienes una actitud muy positiva marco te felicitamos porque lo importante es que 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 tu actitud es lo es lo es lo es la base de todo además quiero decirles que marco pues este como lo ven a pesar de de la situación de física que él tiene es una persona muy echada hacia enfrente no reniega de la vida está muy contento con lo que es con lo que ha hecho y y muy agradecido más ganada con la vida marco porque hay personas muy pocas como tú con ese espíritu y con esa y con esa gana de seguir adelante de seguir viviendo marco usted mismo lo vivió aquí conmigo que aquí se siempre estábamos lleno de gente aquí y no para para llorar sino pura risa pura risa pura risa todo lo que este no nos los que estaban aquí se llenaban junto conmigo de buena vibra de buena vibra pues y eso es lo que me gusta a mí pues le doy gracias a dios que que este que me tiene así que yo siempre ha sido así alegre siempre 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 y este y también le doy gracias a dios de que de que me dejó así y para ser un gran ejemplo de superación para cuántos jóvenes no hay que mire que o porque le falta un brazo a una persona no hombre digo no eso no es nada aquí han venido muchos aquí que oiga y alivianeme este para para comerse y dice oye estás entero lámeme el carro te voy a dar para que comas y para que almuerces para lo que quieras pero lámelo no es que no puedo no pues entonces pues dice mira él mira no tiene sus piernas y está chingando está trabajando oye marco una pregunta que se nos estaba escapando en algún momento de tu vida ha sentido discriminación este de dimensión de quien de las personas si este persona hacia mi persona pues si fíjese hay muchos como todo si es que es que pues a veces por la gente si no está donde lo mejor no está bien la gente pero persona que razona bien un ser humano que está en sus cinco sentidos no te va a llegar y te va a ofender ni te va a insultar ni te va a decir este no te va a decir este no te va a reprochar como por lo que estás pues así que no te va a decir no no nada y este y pues sí como le digo tiene hay de hay de todo llegaste a pasar momentos así este sí pero yo me fíjese que cuando yo estaba en la escuela de primer año si todo eso yo veía a mi compañero que de chale estos tienen novio yo no voy a tener novio yo no voy a ir a los bailes yo no voy a y gracias a dios todo todo se fue dando y y hasta aquí mire sientes que sientes que aquí en la ciudad necesitamos tener mejor infraestructura para personas que están como en tu condición si fíjese yo este yo creo que si hace falta mucho obstáculos obstáculos hay mucho por ejemplo vemos en la banqueta está un este un poste enterrado y hay muchas pocas rampas para para discapacitados para la silla de ruedas y y eso pues hay muchos banquetos muy angostitas que no caben caminando menos con la silla de ruedas y este generalmente tu movilidad ese ese independientemente que manejas tu vehículo porque tiene este adaptado está adaptado verdad pero tu movilidad terrestre ese normal así como así caminé desde pequeño y todavía este ahorita no la quiero ocupar pero si hay hay ocasiones que se necesita la silla de ruedas por ejemplo que si vas a un cine o vas a alguna plaza tiene que dejar el carro y ahí te montas en la silla de ruedas y ahí te vas al cine o x cosas y hay que preso o que está lloviendo no voy a caminar de aquí allá y está lloviendo mucha agua en el piso y en la silla de ruedas mira iba de salud como te encuentras marco este bien gracias a dios fíjese muy bien gracias a dios sí pues muchísimas gracias marcos por por darnos la oportunidad de platicar contigo de conocer un poco más de tu vida y que la gente que viene a diario a la delegación de cabo san lucas o quienes vienen ocasionalmente te ven sepan de quién se trata y sepan también la calidad de persona que eres marcos y el gran corazón que tienes gracias no estoy ahí estábamos y le doy gracias también a todos los habitantes de cabo san lucas porque el que viene aquí me saluda primero aunque no se volé pero hola marquito como amaneciste marquitos buenos días y marquitos nos vemos y hola no me la acabo todo el día que estoy aquí no me la acabo de marquito y marquito y marquito y hola y hola forma parte del inventario todo cabo san lucas me conoce y bueno muchos amigos muchos muchas personas de buen corazón que yo siempre he dicho que causan lucas tiene este sus habitantes que están aquí aunque la mayoría que somos de afuera pero son de buen corazón tienen un corazón tan liviano la sangre livianita que sí muchísimas gracias marco pues amigos muchísimas gracias por amigos muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en esta página digital muchas gracias a marcos álvarez marín y también quiero que presentarles aquí a mi camarógrafo ven para acá a mi camarógrafo te ves ahí a mi camarógrafo que es que es mi nieto mi ahijado y mi tocayo ángel rodolfo márquez huereña muchas gracias digo por estar con nosotros y por acompañarnos en esta entrevista aquí aquí con marcos hasta la próxima muchas gracias pronto estaremos de nuevo ánimo